Hay un poquito, hay otras canciones un poquito más buenas que otras, pero bueno, como les decía para el señor Mr. Kelly, toda la dinastía castañeda y para su esposa la señora Delia también hasta Los Ángeles, California, sin olvidarnos de su hijo Jonathan, el tema nos dice, juntitos, tú y yo. Ahí está para Susana, para Marilu, para Andrea, para Carlita, para Mireia, para Fanny, Tania, todas ellas amigas de Jessica allá en Santiago de Cuba. Dice muchísimas gracias a los tres colombianitos, saludos de parte de Jessica. Ahí está para Pati Patito, buenos días, quiero pan, quiero pan, pati patito, ahora es cierto, igual y me dice cómo llegué y compro el pan, pati patito. Y besitos, dar el corazón, eso es lo mejor del mundo, que lo quieran a uno así, con un beso apasionado, se siente uno muy feliz. Porque la noche es confidente, juntitos, tú y yo, para la señora Delia y para Mr. Kelly. Y besitos, está para Grintelia, dice. Dice Foris, por favor, cuando el pinche Chacuelo te pide una canción, dile que tienes 20 de Jessica, es todo lo que va. Ahí va, atenta vez con la telerita Bernabé. Para Luzma, dice por aquí un saludo para todas las amiguitas del Chac, para el amor y la alegría, muy juntito. Para la rumberista 14, para Buendolín, para Luzma, para vecinos de negro, para 10 y 100, para Magda la Buera, para Fabiola, para la lucecita Castro, para Donia Flores, para la Reina del Sur, para Conchita Cortés, para la China. Es que me faltaron de parte del guaruro del Foris, el Caifán. Eso es lo mejor del mundo, que no quieran a uno así, con un beso apasionado. Se siente o no muy feliz, feliz, ¿por qué? Porque la noche es confidente, de los amantes que algo sienten, con miradas y besitos, caer el corazón. Dice Jorge, súbele, súbele más para Al Molollo del Río, dice... ¡Ahí va! De parte de Juanito, de Juan Carlos Tejas, perdón. A todo Al Molollo del Río. Con miradas, juntitos, Pedrito, guapa. Celia y Pedrito. Jessica y Pedrito. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Dice como siempre, señor Flores. Excelente su programación. Señorón. ¡Permándeme una pachurra, papá! Con todos y condiciones, ahí va el pachurro, ¿cómo no? Para Lupita la Traviesa. En un rincóncito de encontrarnos, en un rincóncito solos tú y yo, porque la linda noche... ¡Ahí está para la cuba chiquita, Al Molollo del Río! ¡Sí señor, de parte de Carlitos Tejas! Con miradas y besitos, caer el corazón. Eso es lo mejor del mundo, que lo quieran a uno así, con un beso apasionado. Se siente uno muy feliz, feliz, ¿por qué? Porque la noche es confidente, de los amantes que algo sienten, con miradas y besitos, caer el corazón. ¡Ahí está para Cari Rodríguez, una pachurra y un mamacita! Bueno, pues hasta ahí llegó el temita. ¡Salve el corazón! ¡Salve el corazón! ¡Se fue! ¡Se fue! Bueno, pues nos vamos a decir, ¿qué creen? Dice el brazo... De hecho, ya de perdida, pon algo del chabuelo, por favor. ¡Ja, ja, ja! El brazo.